Paren que me cargan en juego Bueno chicos Vamos a encontrar lo que escribí Este está acá El segundo Que estaría por acá Me parece que el otro está acá No Otro que está por acá Si se me mata Si se me mata Está acá el otro Con lo que responde mi mundo Hola Es por acá Que tienes que transformarte en Ah, espera Bueno, más así Bueno, más así Sigo siguiendo Bueno, sigo encontrando Otro lugar que tenemos que ir Parece que tenemos que ir a A Bin Acá Bin, trailer Me estoy le transportando Acá Acá hay uno Correte A ver, tócalo En la vía real En la vía real Tócalo de verdad A ver si tanto A ver si te rompo con el ayer Bueno, vamos a ver si te rompo con el ayer Bueno, me voy a hacer transformarlo en uno Que ya es muy grande A ver si te rompo con el ayer Con las calles que me dejaste Uyendo a las canciones que no me dedicabas Me deberías a volver Pero solo se pide Abre este No, repito Es que me cuide Vamos Qué feo No Eras nos tres en una relación Y otro que creo que no sé dónde está Manuel Torizo A ver, creo que está en Fattori Por acá Ahí adentro Sí, ahí está Uy, qué tonto Me morí Otro que creemos que buscar Sería este Tenemos que transformarnos En las roditas Un cuartel grande Pero tiene que ser alguna cosa grande Y me pasa Ah, sí, está acá Y es una pili Un, no sé Un piano Es una cosa rara Sí, este Yo quiero ese ¿Este? No ¿Cuál es? A ver cuál Eeeeh Ese ¿Cuál? El que es de disco El que está de azul El de arriba de todo El de azul El de violeta ¿Este? Sí Uh, mi padre Es mejor O ese ¿Cuál? Ese Otra Debo estar re lata Ah, bueno Sí, sí ¿Este? No Porque si eso te ha conseguido Entonces Este El de violeta Ah, bueno Este Si quieres que te pueda conseguir Ah, sale en plata Lo vas a hacer en la Si sale en plata ¿Por qué vos te compraste ese? ¿Compré este? Sí No, está revolvado Estos son nuevos Estos son nuevos Estos son nuevos Hablando de minecraft Hablando de minecraft Me parece que acá hay una Mira Allá arriba El gigante Vamos a hacer una pausita Bueno El otro Que yo sé Donde está Me parece que estaría Por acá En los militares Sería Simpson Un mero Simpson Creo que sí Sí, este Me parece que es un mero Simpson El que está acá Con cualquiera Este que es Que no sé quién es Un amor Un amor Un amor Que no se va a acabar Puede estar con todo el mundo Na 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 Un chultazo Bueno, me va a seguir Aunque a veces me confunda Creo que voy a olvidar Tú me hagas Tu seducida Que no te va a llegar Puedes acercar Cuando me va la cara También me hace que estar Y no me hagas Porque no me hagas Porque no me hagas Porque no me hagas Porque no me hagas La idea Es que tiene la perra Y no hay algo Que yo te creo Ay, 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 ay Muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me doblan Esos movimientos Ay, 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 ay Mi cielo El amor Que no me hagas Cuando estaba bien Puede estar Ni con cualquiera Na 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 Bajar de la borrachera Na 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 Tanto de la vida Vean Te va a ayudar Olvídate No me hagas 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 Na 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 Tantas veces Me confunde Creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a olvidar Cuando yo la ves Tú lo ves Dile que yo sigo soltera Que me hago Que la querida De verdad Todavía lo quiero Tú se lo siento Por el día Porque pasa Y no te olvidaría Tengo con raza Por tu mensajilla No me hagas No me hagas No me hagas O sea no me hagas No me hagas Venía a invitar Y me hagas No me hagas Nah na na Aquí te va Pero na 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 Así te va Me parece que tengo que verte No sé dónde hay más Ahí donde tú no tenías que caerme Muchacha, aunque pase el tiempo Toda mía me domina en esos movimientos Ay, 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 mi pelo El amor de mí cuando está feliz Puede salir con cualquiera No, 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 no Pasarte la borracha Listo, se agarra No, 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 no Olvidarte de la boca Listo, me parece que no hay más Eh, bueno Encontramos uno y ya termina el video Ah, después Otro que tiene, quería buscar este uno que está por acá No, 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 no No, 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 no